Muy bien, en este problema me dice, observa el cuadro mágico que tiene por constante mágico 42, es decir, la suma en cualquiera de sus lugares, diagonal o vértice como dé el lugar, entonces debe ser 42, muy bien, entonces si es 42, estaríamos diciendo que por cualquier lugar profesor, dicha suma es 42, diagonal también, entonces ahora me dice lo siguiente, completa con los números naturales del 3 al 18 sin repetir y calcula el valor de x más y, perfecto, muy bien, profesor, si dale 42 en primer lugar, voy a hacer la diagonal, observa lo que te falta en uno solo, voy a agarrar primero esta diagonal y a esto le llamo un valor a, entonces profesor, como asterisco, estaría diciendo que 8 más 17 más 12 más a es igual a 42, 7, 8 más 12 es 20, 20 más 17 es 37, entonces a es igual a 42 menos 37, listo, y esto sería a igual a 5, 5, nada más, ahora profesor, ya tengo que este es un valor 5, acá puedo hallar si yo lo deseo, o puedo hallar este valor para poder hacer más fácil aquí el valor, entonces le pongo un valor b y a este lado le pongo dos asteriscos, a este 2 asteriscos, este 2 asteriscos será igual a 13 más y más, a ver profesor, a ver si me conviene esto, primero entonces no es ahí, sino es a este lado, asterisco, porque ya tengo él, ya tengo él, ya tengo él, entonces a yo b, entonces acá diría 11 más 16 más b más 5 es igual a 42, b será igual, profesor, 42 menos, acá sería 16 más 5 es 21, 21 más 11, 21 más 11 es 32, entonces b solo sale 10, ahí está, solo sale 10, es decir esto es 10, con este valor ya puedo hallar b, entonces 3 asteriscos, este tercer asterisco profesor será igual a 13 más y más 12 más 10 igual a 42, y será igual a 42 menos 13 más 12 es 25 más 10 es 35, es decir y vale 7, ahí está, listo profesor, teniendo esto para hallar x me falta este valor, entonces profesor acá podemos decir ahora a ver qué diríamos acá, hallamos qué valor, a ver nos conviene, a ver entonces diríamos este valor c podríamos hallarlo, y el valor c sería a ver y y y y no lo tengo todavía, a ver vamos a ver acá, allá, y más ese valor, y acá estaríamos hablando, a ver, y y hemos hallado, entonces halló este c y le pongo asterisco a este lado, y pongo 4 asteriscos, 4 asteriscos, esta diagonal, esa diagonal de 4 asteriscos profesor, sería 18 más y, y y vale 7 más c que no conozco más 11, ¿por qué quiero hallar ese c? porque acá puedo terminar con el valor x, entonces también este es 42, c profesor será igual a 42 menos, aquí profesor 7 más 11 es 18, 18 más 18 es 36, entonces c vale 6, por lo tanto, para culminar, agarro este valor, y le pongo un puntito, ese valor es x más c que vale 6, más 12 más 15, va a ser igual a 42, x será igual, 42 menos, acá digo 15 más 12 es 27, 27 más 6 es 33, por lo tanto, x profesor, saldría 9, 42 menos 33 es 9, ¿qué es lo que me pide por lo tanto profesor? por lo tanto, lo que me pide es x más y, y x profesor, como hemos visto, sale 9, y y vale 7, y esta suma, sale 16, como respuesta final, la vida, nos da muchas oportunidades, desde el momento, que Dios, nos permite abrir los ojos, dentro del amanecer, tenemos, el derecho, y la facilidad, de conquistar ese día, pero todo, es depende de uno, porque al fin y al cabo, no existe el mañana, solo existe el hoy, tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla, y la, ¿qué? Gracias.